Un grupo de vecinos de La Tirana llegaron hasta la dependencia de la Intendencia Regional con el objetivo de entrevistarse con la primera autoridad de la región y entregarle una carta donde especifica las razones por las cuales solicitan renovar los medios móviles de la tenencia de carabineros que existe en el santuario y fortalecer la dotación policial. Lo anterior dijeron los pobladores por el aumento sistemático de robos en el poblado, para lo cual los medios policiales no dan abasto. Los vecinos argumentan que Carabineros posee una unidad móvil que tiene más de 10 años de servicio y presenta varias fallas mecánicas. Los pobladores dicen que dicho medio se hace insuficiente para un sector que ha experimentado un explosivo aumento demográfico en los últimos años y que conforman La Tirana, La Huayca y los sectores periféricos como La Aguada, donde habitan actualmente cerca de 5.000 personas. Así lo denuncia la vocera de los vecinos de La Huayca, Flavia Contreras, quien señaló que pese a que ya sostuvieron reuniones con las autoridades de Carabineros, la resolución de su problema pasa por la gestión de la autoridad regional. La Tirana tiene un retén de Carabineros, ¿cierto? Tienen un solo carro y ese carro está en mal estado. Muchas veces lo vimos empujando. Nosotros fuimos a hablar a la segunda comisaría de Pozo con el mayor y nos explicó, pues las falencias que hay en todo caso es a nivel nacional las falencias de los carros, pero La Tirana ya no es un poblado de 200 personas, son más de 5.000 personas y la Tirana, el retén de La Tirana inmiscuye todo lo que es Huayca y sus alrededores. Entonces, en eso de que estábamos allá, vimos empujando el carro. Entonces nosotros nos llamó la atención porque es una problemática. Los vecinos solicitan que el retén de La Tirana, considerando la extensión del territorio que deben fiscalizar, cuente a lo menos con dos vehículos policiales y que se habilite un segundo retén en La Huayca a fin de fortalecer la seguridad en el sector. Hasta el despacho del jefe de gabinete de la Intendencia llegaron un total de 10 dirigentes que les expusieron los hechos antes descritos y solicitaron una rápida solución por parte de la autoridad regional. Esta, en tanto, les dijo que presentarán un proyecto ante el Consejo Regional CORE, que elaborarán junto a carabineros para disponer de los recursos que permitan modernizar los móviles institucionales del retén de La Tirana.